Malas noticias llegaron este viernes desde San Pedro Sula y es que se confirma que la cancha del Estadio Morazán está contaminada con hongos y otras plagas. Mario Moncada, comisionado nacional de deportes con Depor, se hizo presente esta mañana en el Morazán y aprovecharon para hacer una inspección de los trabajos que se llevan a cabo. El motivo de la visita de Moncada fue para la firma de la remodelación de los camerinos del local de visita y de los árbitros en el Estadio Morazán, pero aprovecharon para ver cómo iba el tema del cambio de césped y se encontraron con una tremenda sorpresa. La cancha está contaminada. No nos gusta el trabajo de la empresa a la que se le adjudicó el cambio de césped. Al llegar a Tegucigalpa voy a pedir una reunión de inmediato con el ingeniero supervisor, con los abogados de la institución para ver los términos del contrato, comenzó diciendo Según la supervisión que hicimos de media hora aproximadamente, encontramos en primer lugar que la grama que se sembró tiene 16 milímetros en comparación con los 70 a 80 milímetros que tiene ya la grama, ya que parece zacate, no con cuerda. Me pregunto dónde está la máquina que tendría que tener ya esta empresa para estar emparejando día con día esta inversión carísima, agregó Moncada. Condeport también ha revelado que hay gusanos y hongos sobre el nuevo césped del Estadio Morazán. Encontré mucho hongo, se ve a leguas que hay mucho hongo en este césped. Encontramos mucha maleza, les decía algunos que hay que estar cuidando este césped, como en el Estadio Nacional, trabajando día a día. Encontramos muchos pájaros y no andan paseando, andan en busca de algo, hay gusanos y no puede ser, esta es una cancha cara, es una inversión cara y hay que cuidarla, apuntó Mario Moncada. Asimismo se descarta que Real España y Maratón puedan jugar en el Estadio Morazán en el presente torneo Clausura 2024, pues se necesitarán al menos tres meses más para terminar con los trabajos. Así como Maratón y Real España no van a poder jugar en el Morazán hasta dentro de tres meses, tampoco lo podrá hacer la selección de Honduras. Reinaldo Rueda está considerando este estadio para disputar el juego ante Cuba, en el inicio de la eliminatoria rumbo al Mundial 2026.